grabando el marco 3 2 1 muy buenas a todos chicos estamos aquí de nuevo en Roblox con Loli ¿qué tal? estamos muy bien muchas gracias por preguntarte ¿cómo estás? muy bien como te he cortado el rollo eh te odio te odio mira que tenemos por aquí una ruleta que sale Grimei spin como me toque Grimeis lloro nooo a mi tampoco tía que falsos son me ha jugado con mis sentimientos me ha expulsado el tío y ha estado para atrás necesito que salga Grimeis eh se puede ser más ratón de cloaca tío 35 a ver le doy otra vez necesito que este ya sé que no me va a tocar me voy a gastar 149 rebus por di a ver si me toca 10 giros ostras en 10 giros seguro bueno 5 yo también me hacen todo el rato lo mismo es como que llega pero tira para atrás es que jueguen con nuestros sentimientos porque hacen esto no es justo eh que mal que mal que mal todo no me quedan 3 tiradas nooo nooo oye que me han mandado se me ha puesto la patria en negro a mi también ah porque me han dado corazones o no se que a ver a mi también las dos igual que pasa aquí tía tía no me va a tocar Grimeis nunca a mi tampoco no te creo me quedan 3 tiradas por favor por favor por favor no tía no me ha tocado no ya no tío no son los estafadores que robo estafadores estafadores me ha tocado me ha tocado que dices me ha tocado que dices tía me ha tocado vale esto donde lo tengo donde lo tengo donde lo tengo que me ha tocado no lo sé en el inventario no lo si Klein donde lo tengo yo que se ay pero no lo sé pero yo también lo tengo reward no aquí mira tía está aquí ala que guapo y esto montate y que hago con esto que nos vamos aquí pero ah de que va este juego que no me he enterado aún que tenemos que deslizarnos es como te acuerdas el de los barcos ah y no puedes construir nada más ehhh 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 ah no que se va a mi cama ah ah eh bueno nos vamos a hacer que acabas de la vea wow wow que vamos en grimmace tía que fuerte que fuerte y puedes ir comprando cosas con el dinero que tienes yo como se cuanto yo tengo dinero ¿tienes dinero? ala 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 se nos va a destruir el grimmace eh no nos va a durar un peo ay que se nos ha enganchado se nos ha enganchado pelo tocino no 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 señor por favor no 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 me caí no yo sigo aguantando en tu grimmace hay que lo sepas pues estoy volando que flipas wala pues esto sigue aguantando sigue aguantando tía ¿en serio? si si guapo ahora lo volvemos a poner en el grimmace ¿por que número vas? pues no se voy muy lejos arriba pone no se cuanto slide ah si me he muerto ya me han tirado al vacil ya esta ya esta ya esta ya esta ya estoy es que tenemos aquí si le damos a ride tenemos desbloqueados a ver ehhh ah con el dinerito podemos ir desbloqueando el siguiente barco que vale 100 no pero no hace falta que vayas uno por uno eh ah pues ahora tengo un carro te lo digo tía tu ves un reborde rojo alrededor del juego un reborde no yo estoy grabando algo tía y no se que he hecho ay lo puedo conducir que fastidio espera me voy a reunir vale que no se si me estoy compartiendo esto en algún sitio en serio tía se esta haciendo directo o algo es que sale alrededor del juego sabes no lo se ay que me caigo no quiero montarme a conducir ahora ahora ay que si que lo piloto que lo piloto ole 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 si 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 lo piloto lo piloto ñaa ña 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 ostras ya no tengo reborde estoy ya no lo tienes estabas grabando algo raro pues escúchame te puedes comprar cosas si sin tener que ir uno por uno es decir si tu tienes 3.000 de dinero te puedes comprar lo que vale ese dinero vale 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 mira yo me compro una casa uuuu he salio volando he salio volando no es que tengo en el culete pegado una ficha jajaja ay no pero yo aguanta porque me acabo de ir porque como no venias digo bueno pues me marcho uuuu uuuu aguanta 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 aguanto en el mercho escuchando a ver ala he llegado super lejos he ganado 900 de dinero has ganado ya ala y tengo un castillo desbloqueado no fastidies pero castillo de que no se espérate espérate y que eres una princesa si soy una princesa me acabo de morir ya tia si es que no aguanta nada lo mio con el culo de presa eeeh si le doy aquí no invíteno invíteno que ya somos amigas le doy aquí a raid y a ver donde tengo el castillo el castillo pero espérate no te unas a un espérate eh que estoy aguantando tengo un castillo espérame yo te espero yo te espero yo te espero yo te esperare ve mirando las recompensas que hay que de cosas de que se hace retos y cosas de desbloqueas voy a voy a pillar otra otra ruleta que me ha quedado una como me he emocionado tanto de de conseguir el jajaja pues no no lo había gastado bien ole ya esta ya esta ya esta ya la he gastado vamonos bien bien por aquí por aquí en el mecho ahora aquí escuchando percho riwan a riwan ya lo tengo eso no tia tia que estoy eh llevo media hora sin casa y estoy avanzando yo sola arrastrándome por el suelo si 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 ole tengo una camioneta creo que llego lol que es esto he llegado 1149 dineros wow me han dado el castle el castle el castle el castle es que soy bilingüe tía no te rías jajaja perdon 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 lo sabía lo sabía yo y tengo el castillo eh puedo poner las dos cosas ah no 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 ponemos dos castillos tia tenemos castillo doble de princesa si 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 castillo versus castillo ay espérate 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 eh es que me quiero montar es que estoy super veloz vale vale sube 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 pero que no subo ay y ahora donde se donde hay que ponerse arriba en una en una vale le damos vamos a hacer castillo versus castillo adios se me va tia tramposa que es tia que se me va que no le da la E como que no no te vas a comer un avión me voy a comer un avión o me lo como yo no lo sé te lo vas a comer tu eh espero que avance vale uuuu espero que avance tia no 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 hasta luego y otra no 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 uf 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 tia 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 ya se me ha roto ya se me ha roto todo tia me acabo de caer el castillo ya no te creo estoy subida en un cubito uuuu estoy ya sola estoy en el con el con el ah me he espachurrado ostras te has espachurrado osea te has muerto si 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 yo sigo viva sin castillo pero sigo viva esta esta en mi cuerpo que no responde cuanto dinero tienes nos compremos otra cosa 1800 ala pues no te llega pa na ala pues ala pobretona que yo tengo 10.000 eh no se de que pero tengo 10.000 ah vale perdon espérate eh 10.000 si tia yo creo que me ha tocado un x5 o algo y no me he dado cuenta la ruleta fijo que te ha tocado eso chungo si si voy a ganar 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 vale tenemos que hacer ahora un versus de algo podríamos jugar un día si la gente deja muchos likes el de los botes si y hacer eh bote versus bote dios eso era épico eh ese puedes puedes construir lo que quieras osea yo hacía esa serie que nos compramos eh que nos compramos tengo 17.000 que me compro perdona pues yo tengo el grimace pues me voy a comprar el grimace si antes otra vez te dan otra cosa porque a mi me ha tocado una cosa ahora espérate grimace versus no se que vale vale tengo una casa casa alta venga ostras esta es la casa desta es la casa del del dopa este como se llama no? el gatito ese venga una dos ¡Dos y tres! ¡Vamoooos! ¡Adiós, mi Grimace! ¡Tómate mi shake, eh! ¡Tía, tía, tía, tía! ¡No, que está girándolo, eh! ¡Eh, que yo no estoy tocando nada, eh! ¡No le da ningún botón! ¡Se está girando, se está girando en tu casa! ¿Que ya no le da ningún botón? ¡Uuuh! ¡Me vas a espachurrar a mi Grimace! ¡Se espachurra, sí, sí! ¡No! ¡Odiós! ¡O se espachurra solo, tía! ¡Se me ha quitado el culete! ¡No, la cabeza! ¡No, ya me he quitado! ¡Ya está, ya me he ido yo con el Grimace a... ¡A Cuenca! ¡Sí! Estoy aguantando a mi ritmo la ca... ¡Madre mía! ¡Mi cuerpo ya no responde! ¡Mi cuerpo ya está! ¡Más o menos, más o menos, más o menos! ¡Hala, he visto un ojo por ahí! ¡Veo la luz! ¡He visto un ojo por ahí! ¡Yo sigo la casa, eh! ¡Uy, sí, ya está! ¡Yo se me ha caído! ¡Ya estoy, ya, ya! ¡Ya estoy en el lobby otra vez! ¡Tía, ¿qué dices? ¡Te lo juro! ¡Es que no aguantas nada, eh! ¡Te ha tocado un por cinco fijo! ¡Es que te ha tocado un por cinco! ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué? ¡O por cincuenta mil! ¡No! Cada vez que gano, ¿vale? ¡Me dan mil! ¡Y esto me da seis mil más! ¡Pues no, 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 no! ¡Te ha tocado un por cinco! ¡Tengo, creo que tengo un por cinco y algo más! ¡Estoy ganando al final otra vez, tía! ¡Claim, climb! ¡Claim, climb! ¡Claim, climb! ¡Clin, clin, clin, clin! ¡Clin, clin, clin! ¡Tolón, talón, talón! ¡Oh, lo tengo en un gancho! ¡El gancho! ¿Cómo tienes un gancho? ¡Ah, me ha tocado! ¡Ah, me ha tocado! ¿En dónde? ¡Eh, le das al climb! ¡Claim, climb! ¡Pero yo no tengo gancho! ¡Ah, sí, sí lo tengo! ¡Pues el carro ha ganado! ¡Así que con el carro voy a ganar otra vez! ¡Tía, eh, veinticuatro mil dineros tengo! ¡Dios! ¡Veinticuatro mil dineros! ¡Es que ¿qué me compro? ¡Es que soy millonaria! ¡Ay, millonaria! ¿Pero de qué vas? ¡Ahora mira el avión este! ¡Que sí! ¡El avión te lo van ganando, creo! ¡A ver qué mandaba a mí! ¡Vente, vente! ¡No, ahora cuando van estará en la casa que me han dado a mí! ¡No me carga! ¡Adiós, que se va solo! Bueno, pues no te espero. ¡Adiós! ¡Se me ha quedado aquí! ¡Que no, tía! ¡Pero es que, joder! ¡Qué ansias eres, eh! ¡Es que no le he dado yo! ¡Se me ha quedado bugueado! ¡Uiii! ¡Voy a reunirme! ¡Ah! ¡Pues ya está, sí! ¡Ya voy a... ¡Qué maravilla! ¡Ah! ¡Entrando! ¡Ya se me ha desenganchado lo que tenía en el culo! ¡Entrando! ¡Qué maravilla, ¿no? Sí, es que tenía un bloque solamente en el culete pegado, del asiento. ¡Guau! ¡Me pachuco! ¡No me entra en el juego! ¡Estoy super bug, tía! ¡Oh! ¡Acabo de romper el juego! ¿En serio? Cada vez que me uno a ti se me queda en negro, pero es que me había quedado bugueada en un sitio y no podía salir. Vale, ya está. Es mi oportunidad para ganar más dinero que tú. ¡Jijijiji! ¡Nada, tía! ¡No puedo entrar! ¡Es tu oportunidad! ¡Es mi oportunidad para ganar! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Uuuu! ¿Qué te has gastado, eh? Mar, Mar, mira. A ver. ¡Nooo! ¡Te creo! ¿Qué pasas, urbana? Yo quiero ir contigo ahora. ¡Me suene! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, no! ¡Qué mal empieza esto! ¡No aguanta, no aguanta esto! ¡No, no! ¡Qué mal empieza esto! ¡No te creo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto ya está. Ya ha pasado de moda, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Siempre en nuestros corazones. ¡Tengo un Porsche y lo estoy viendo ahora! ¡Hola! ¡Me han cambiado todo! ¡Ostras, es verdad! ¡Es otro! ¡Qué guapo! Vale, se va a romper. Se va a romper. ¡Oh, no! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Oh, no! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Estamos bien! Estamos bien, estamos fin. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo no le voy a dar al espacio nunca. Hasta que lleguemos al final. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Qué peta, eh! ¡Qué peta! ¡Ostras! Si te caes de este, estás completamente agafada. Sí. Porque yo estoy viva, eh. Ya, 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 ya. ¡Y es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Qué fuerte! ¡Que se aguanta! ¡Olo, olo, olo! ¿Qué sigue? Lo aguanta todo, eh. Lo aguanta todo. Lo aguanta, lo aguanta. Lo aguanta. Sí, sí, sí. Cambia en un minuto el slime. No nos da tiempo, no nos da tiempo de llegar a ganar. ¡Vamos! Ya ganamos. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Ganamos. ¡Ganamos! 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 Sí, 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 sí. ¡Qué asustado! ¡Qué asustño! ¡Que asustinha! Que llegamos a tocar eso y nos vamos al... ¡Alte, vete! Pero me he quedado... Espero que cargue. Antes no me he cargado, eh. Ahora sí. Me queda poco para desbloquear un coso ¿Te queda poco para desbloquear el qué coso? Un coso A ver, ¿yo qué tengo? ¡Un gato, tía! No, ¿dónde está el gato? ¿Lo has comprado? No, vale, dinero del juego, 20.000 Ah, es que yo no tengo ¿Por qué le faltan dos al gato? No, tiene dos Ah, que está mirando para otro lado, vale ¡Vamos! ¡Está mirando en plan de frente! ¡Mi dulce! ¡Oh! Se habrá seteado ¡Vamos en el barco invisible! ¡Ostras, qué fuerte, tía! ¡Oh! No toco nada, ¿eh? No sé qué va a pasar aquí, ¿eh? Me hago pisito de nuevo ¡Oh! ¡Ya está! ¿Pero te has muerto ya? Es Rainbow Tía, ¿tú también? No, yo estoy viva ¿Estás viva? Yo me caigo en el tobogán, pero aguanto los golpes Ah, sí, 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 yo también, yo también Me he muerto ya, me he muerto ya Me voy deslizando, me voy deslizando Deslízate, deslízate Esquiva, 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 esquiva Esquivo, esquivo, esquivo ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Qué velocidad, eh! ¡A toda velocidad! ¡Qué fuerte! ¡Que aguanto, que aguanto, eh! ¡Vamos! Vale, ya está, se me acabó el rollo ¡Vamos! Barco pirata, ¿quieres subirte un barco pirata? Sí, sí, por favor Vale, ¿última? La última, venga ¡Espera! Eh ¡Que me ceba, que me ceba! ¡Ay, no! Ah, toda... Eh... Aquí abajo Abajo hay un sitio ¿Ya? Sí, sí, sí ¡Adias velas! Yo tengo fe, eh ¡Arrr, pirata! ¡Qué cringe! ¡No! ¡Vano! ¡No me dejas ser feliz! No, tú ser feliz Pero das cringe ¡Hola! ¡No, no, no! Parece el barco de Peter Pan Del Capitán Garfio Pero bueno, es que son barcos súper básicos, ¿no? Realmente Pero a mí me ha querido decirlo, ¿vale? ¡No, que nos bajos! ¡Que nos salimos del tobogán! Me he caído por infinito y más allá Ah, pues ya no Me sigo aguantando, eh ¡Aguanta, aguanta! ¡Bien! ¿Te imaginas que llego al final? Con el barco pirata Mmm... Me lo imagino Porque... Tienes mala suerte ¿Cómo? ¿Mala suerte? No, que llego, que llego, que llego ¿Llegas? Sí, sí ¿Qué dices? Sí, sí ¿Qué dices? ¡Uuuu! ¡Llego, llego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí que llego! ¡Olé! Sí, pero se ha quedado sin velocidad, eh Sí, pero llego, 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 llego Llego, ¿eh? ¡Olé! ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Toma, he ganado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Áboros! ¡Wiii! ¡Me caigo! ¿Dónde estás? Ahora, aparezco, espérate Espérate, espérate, que estoy cayendo Al infinito Pues, pues, pues ¿Qué pasa ya? Pues no, no aparezco Ahora He tardado en caer la vida Qué tobogán de Rainbow más guapo, eh Sí, está chulo Estoy ¡Olé! ¡Olé! Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado un montón este vídeo Si es así, pulsad like Suscribíos al canal de Luis Que va a estar en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mua!